¡Buenas chicos! Hoy vamos a ver el Rewin Español, ¿vale? Hispanohablante de YouTube de todos los años, que todos los años lo flipamos, que es una edición... Se lo curran, se le paga. Nivel Dios. Y están los youtubers más top del habla hispana, ¿vale señores? Así que vamos a reaccionarlo y después... ¡Lo comentamos! Vámonos ahí. La verdad es que tengo ganas de ver... Dice, te digo la verdad. No, no, no. El año pasado fue el final del Rewin Hispano. Jamás regresará. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya va a otro nivel, ya va a otro nivel. Soy el viajero del tiempo. No puedes cambiar la línea temporal. A los doctores... ¿O qué? Cagaste. ¿Cagaste? No, no. Soy Alex Morón. Y bienvenidos a mi Rewind. ¡Oh! He dicho que los doctores son yo, ¿no? ¿Qué? ¡Hostia puta! ¡Qué bueno! ¡No! Bienvenidos todos a luz verde, luz roja. El juego comenzará en derecha. La voz de Ant-Man. Este no era el juego de la galleta. ¿Dónde va? ¡No, polla! ¡Hostia, el puto padre! Y ya que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. Que comience el juego. ¿Eso es Hacienda? ¿Eso es Hacienda? ¡Thorman! Ahí están todos. ¡Hacienda! A la mierda, perchita. ¡Eh, Thorman! ¡El inglés se enseña mal! ¡Y punto! ¡Punto! ¡Ostia, la del Grefg y el de... ¡Fumadísimos! ¡Fumadísimos! ¡Eh, que no se cuele ningún nude! ¡Quién ha hackeado Twitch! ¿Número de espectadores? ¡Dos millones! ¡Nuevo récord! ¿Cómo va la música? ¡Se vienen cositas! ¡Se vienen cositas! ¡Quiero ver más contadores! ¡Qué guapo! ¡Su skin! ¡Qué cabrón! ¿Cómo? ¿El Doctor Otopu? ¿No será el Rubio el Doctor Otopu, no? El Rubio. Ojalá sea el Rubio contra el Grefg. ¿No? ¡Hostia, el puto Dross! ¡Qué guapo! ¡Oh, el Menak! ¡Y el Gazzir! ¡En el Rewind hay hueco para las batallas! ¡En el Rewind hay hueco para las batallas! ¡Porque estás repitiendo siempre mi barra! ¡Porque me gusta pedazo de hueco! ¡Qué guapo! ¡Hombre! ¡Muchísima gracia! ¡Los hostapp! ¡Un besazo, Capetón! ¡El Werly, tío! ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¡Hostia, el Follagor! ¡Ay, Charro! ¡El Rav! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy fácil! ¡Ha puesto todos mis jungles! ¡No! ¡Lo ha roto! ¡Lo ha roto! ¡Doble pareja! ¡Escalada con los ronditos! ¡Charizard! ¡Habré estudiado! ¡No! ¡Es un Charizard! ¡Gana, el señor! ¿Qué es esto? ¿Estás de coña? ¡Qué mierda es esto! ¡No! ¡No! ¡El Necro! ¡El Necro! ¡Demuestra lo que eras, coño! ¡Un Mewtwo Shiny! ¡Hostia! ¡El guantazón! ¡No! ¡Mana, tontra te veo de un puñetazo, eh! ¿Qué día es, Mufasa? ¡Rubias! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia, tío! ¡Los Carmen Witch! ¡Hostia, chingue! ¡Qué bueno! ¡El puto Jedi! ¡Con nada! ¡Oh! ¡La puta Jhinx! ¡Lo estoy flipando, señores! ¡Eso es una peli, ¿vale? ¡Saudi, es increíble! ¡Esto es una puta película! ¡No! ¡Esto está demasiado guapo! ¡Eso es eso! ¡A que te ha recordado! ¡A que te ha recordado! ¿Qué hace este? ¿Quién lo merece? ¿Por qué era un vikingo? ¿Te acuerdas que era donde pasa vikingo? ¡Oh, en Roma! ¿Cómo? ¿No es uno de ahí, tío? ¡No! ¡Lo han roto todo! ¡Lo han roto todo! ¡Vigésima posición, Mate! ¡Mala temporada para él! ¡Eh, cara, emoción! ¡Ay, Milesa! ¡El perro motociclón! ¡Salida! ¡Parece que Mate tiene algún problemilla! ¡Atentos, que viene la primera curva! ¡Madre mía, miren cómo Haskell atrasa esa curva! ¡Hostia, el puto ruso este! ¡Vamos a ver! 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 ¡Acaba de dejar atras al poche número 13! ¡Agárramela que crece! ¡Cuidado que el destino de esta carrera está entre estos dos! ¡Se jugarían hasta su familia por ganar esta carrera! ¡Familia! ¡La familia es lo más importante! ¡Hostia, tío! Hubiera sido un puntazo que hubiera echado el, tío ¡Hostia! ¡Hostia, el chispito! Ahí tiene que salir... El WhatsApp, venga, el WhatsApp vamos a dejar el WhatsApp ¡Oh, Benny Yu! ¡Míralo, ahí está Benny Yu! ¡Oh! Esta es mi escena del Rewind ¿En serio? Con la puta coña del gigante Soy el gigante, pues me voy a tomar por culo Me pido El tipo que tiene ¿Qué más has hecho este año, loco? Pues, no lo sé Eh, pásame el chumbo, boludo ¿Sí? Dale, vamos a jugar Bueno Vamos a jugar ¿Qué hago yo aquí? Ibai El Goku ¿Messi? 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 No jodas que va a venir Messi Sí, hombre, por favor Hola a todos Bueno, hola, les quiero decir que no puedo estar en la escena de Rewind Porque todo partido, así que espero que nos pasen lindos Y les mando un abrazo a la lucha Chao Hostia ¿Messi? Eh, dale, pa que tenemos entrevista, dale Dale, dale, saco Hola, Ibai Gracias por invitarme a charlando tranquilamente He decidido estrenarme por primera vez Ibai, bro Pasa Como te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones Pues... Te vas a reír Hostia, otro de... El Bossiu Ojalá que este Jägger, por favor Godzilla contra King Kong Y yo, Jägger tiene que estar, por favor Si Jägger no está Si va a estar ahí Continuamos con la velada del año Siguiente combate Es Jägger No No te tengo miedo Es Jägger el otro Es Jägger el otro, feliz Sé que es Mr. Jägger, por favor Seguro, tío El brócoli El brócoli Es Mr. Jägger No Es Mr. Jägger No Ahí está Ahora sí vale esta puta mierda la pena No sabía que era lo suyo Pero ese no es virus, ¿no? Ah, sí, sí Oye, ¿tú eres apartidor? Y este paquete A este sí que le metieron un buen chorizazo El Fren and Flow Buenísimo, buenísimo España Andorra El equipo de los Looney no se rinde El millón Yo paso este juego Yo paso este juego Esto no es un juego Esto es un juego, ¿eh? Shhh, tonto Flipantes, flipantes Apagar imputes El chino el Monopoly, ¿no? No, pero el rollo En plan Por los impuestos de Andorra Hostia, Ego La rollo Ego No ¿Cómo se ha colado la rollo Ego, tío? ¿Qué máquina? Hostia, al menos 13 Hostia, el puto Stax, ¿no? Hostia ¡No! ¡Hostia, la lefi, la lefi! Aro, estás bien, cariño Rápido, rápido ¡Vamos a casa! ¡Hostia! El Lolito ¡Puedo ganar! De hecho Ya hemos ganado Me cago en la puta ¡Arcadia, tío! Buenísimo todo También tendrá que salir de piratas, ¿no? Mira la Magici La Magici Buena waifu, ¿eh? De la que más me gusta La Magici Es la mejor Y yo, brutal Otro nivel de edición, señores Next level Pero no eructe De mientras hablas No eructa, señores Soy natural ¿El GTA? ¡Marbella, loco! ¡El GTA! A ver, tiene que salir El Sposka, ¿no? Que fue el que reventó Con el IlloJuan Hombre, tiene que salir Vamos Vamos a ver eso La Cristinini Tenemos un 10-15 Repito Tenemos un 10-15 Hola, preciosa ¿Vas a algún lado? ¿Qué? ¡Pues cógete el taxi! ¡Qué gracioso es el niño, eh! Tío Tío ¡Pío, que están todos, tío! ¡Enviamos! ¡La enviamos, Galaxe! ¡Ojalá! ¡Ahí está! ¡Míralo! Guapa, tú lo que tienes que hacer Es darme tu número de teléfono Y yo te instalo 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 Guapo, tú Cuando quieras Vienes a mi casa Y me instalan Lo que quieras Hay neto Hay un vuelo Tortillas, ¿no? ¡Gira para la cama ya! ¡Desgraciado! ¡Cómo! Oye, Willyre Tiene que salir, ¿no? ¿Quién? Willyre Willyre No lo sé En pirata puede ser Si sale pirata ¡Hostia! ¡Terrible! ¡Muy top, tío! ¡Se la sacan! Él y de Kraft Que era otro ¡Vamos a la gran final de la Copa América! ¡Los golosos Brasil y Argentina! ¡Pirota fuera a mano! ¡Mira, ahí está gente al frente! ¡Riguain Camarón! ¡Nos podéis perder la meta! ¡Hostia! ¡Miku, tío! ¡Me ha llegado! ¡Qué fuerte! ¡Miku, tío! 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 ¡Messi! ¡O te vio el chorizo, Messi! ¡El chorizo de Perón! ¡El chiringuito! ¡Messi! ¡Ya se ha ido al PSG! ¡La pregunta es! ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid en Mbappé? ¡Hijo de puta! ¡Tic-Tac! ¡Tic-Tac! ¡El puto amo, tío! ¡El puto amo! No jodas que sale Mbappé de verdad Que de siempre se ha querido ir al puto Madrid Está claro ¿Pero ese Mbappé, Mbappé? ¿Te imaginas que es el Motopapi? ¡Y yo! ¡Va a ser Motopapi! ¡Digi Mario! Tranquilo ¡Va a sacar Digi Mario! ¡Lo va a sacar Digi Mario! ¿Y será Motopapi de verdad? ¡Ojalá sea Motopapi, tío! ¡Hostia, Jordi! Este que es un flipao ¡Hostia, el Resident Evil! No Bienvenida a ti A The Wild Project The Wild Project ¡Qué bueno! Pero antes, una noticia de última hora Se confirma que Luisito Comunica Ha comprado los derechos del Rewind No jodas, ¿eh? No sé yo No sé yo ¡Hija puta! ¡Y se viene lo chido! Porque el día de hoy estamos en la salida La mansión de Levi ¡Vamos a todos al mejor deporte del año! Bueno, el piqué ¡Qué fuerte el piqué! ¿Y yo? ¿Un canto hecha? ¡Hostia! 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 El Dead ¡Qué bueno, tío! Y yo ¡Flipante! Es que está flipante Es una película Pero no, no Es que este año Yo decía Imposible que supere el año pasado No, no Lo está superando Queremos recordar a aquellas personas Que este año Se han ganado un lugar en nuestros corazones Para siempre Pa ¿Alguna vez has visto Lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí están ¿Qué lo hago? ¡Hostia! ¡Hostia! El Tommy 11 y todo El chavalillo, ¿te acuerdas? No, bien Esos chavalillos no conocía A uno sí Creo que se suicidó a uno Y el Tommy 11 El pobrecillo Qué pena Le han hecho el homenaje Muy bien, muy bien Antes de finalizar Quiero agradecer a todos esos youtubers Que han querido financiar el proyecto Para que haya sido posible Es por ello que os propongo Superar la cifra de 5 millones de likes Y que lo compartamos al máximo Pero no ha salido ni Wizzé Ni Motopapi Buenísimo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Buenísimo Buenísimo, vaya Impresionante Se la han currado Que te gana, ¿eh? Brutal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!